La Unidad del Sueño del Hospital Universitario de Guadalajara ha renovado su acreditación como unidad respiratoria por parte del SEPAR, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Además ha sido calificada como la única unidad respiratoria del sueño acreditada con criterios de excelencia de toda España. SEPAR ha valorado el hecho de que la unidad aborde un trabajo cada vez más complejo, atendiendo cada vez a más pacientes y más pruebas. Olga Mediano, coordinadora de la Unidad del Sueño, ha apuntado que la incorporación de pruebas más complejas junto con la cualificación de los profesionales sanitarios han sido las claves para obtener esta distinción. Desde su creación, la Unidad del Sueño de Guadalajara ha experimentado un notable incremento en el número de pacientes. Desde su creación, la Unidad del Sueño de Guadalajara ha experimentado un notable incremento en el número de pacientes. Durante el año 2016 atendió a 1.178 pacientes nuevos frente a los 588 pacientes atendidos en el 2015 y llevó a cabo un total de 1.414 estudios de sueño respecto a los 1.062 en el año 2015. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!